Hola, ¿qué tal? Este, ¿tendrás un minuto nada más? ¿Qué onda? Vea chavos Te van saliendo chavas Te compras no hay envidias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Corro por mis sueños o voy detrás de ti? Cómo da vueltas la vida, ¿no? Darló, un결35 Darló 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 ¿Qué 79 40 45 0 El Bueno, amigo, les voy a contar así de rápido. No, no, no. Sí, bueno. ¿Qué onda? Morí, tú sabes. Mira, está muy mal. No, no, no. Yo acá faroleando de disfruto de mis viajes. Dice, hay que agregar a esta chava los dos al mismo tiempo. ¡Wow! ¡Categoría! ¡Wow! No tenemos tu categoría. ¡Wow! Salió el solo, me sonreíste. ¡Wow! Hace una semana me criticas, hoy me adminas. Bye, te cuidas. ¡Suscríbete al canal!